A la profesora Ana Beatriz Julián Zipac, ella tiene a su cargo el indicarnos, informarnos sobre el motivo del por qué estamos reunidos todos hoy en este lugar. Así que con fuertes aplausos recibimos a la profesora Ana Beatriz Julián Zipac. No cabe duda que recibir un abrazo de un compañero, de una compañera, nos hace sentir bien. Las energías que ambas personas llevamos es algo que se transmite, algo que motiva, algo que cada uno de nosotros pues sentimos en el corazón. Bueno, distinguido alcalde Don Reyes Pataryos y su acompañante, el profe Elviro, distinguidas personas de los distritos 13 y 14, señores supervisores, la licenciada Nirma Guzmán, respetables directores y directoras, compañeros y compañeras, un buen día. En esta mañana nos sentimos gozosas y gozosos de haber llegado a este día tan especial. Un día donde con nerviosismo y con mucha dedicación esperábamos que llegara. Uno de los motivos muy importantes en el que se ha realizado esta actividad es únicamente por la niñez patsonera y, ¿por qué no decirlo?, por la niñez de Guatemala. Muchas veces ya no cumplimos con el rol que tenemos como docentes en cada uno de los establecimientos. En la vida muchas veces tomamos el trabajo como una costumbre, como una tradición, donde nuestra labor debe ser sacar adelante a todos los niños. Sabemos muy bien que en cada una de las aulas tenemos diferentes carácteres, diferentes personalidades, en donde nosotros como maestros, como maestras debemos tomar el papel al final de ser madres, padres, maestros, maestras, docentes, hasta incluso el papel de psicólogos en cada uno de nuestros salones. Por eso es que en esta mañana, como su nombre lo dice, estamos ya para recibir los siguientes sistemas, como lo es la convivencia laboral, como muchas veces en cada uno de nuestros establecimientos, ya no lo tenemos. Y no nos preocupemos, no somos el único distrito, no somos el único municipio donde ya no vivimos en armonía, esta es una enfermedad a nivel nacional, donde ya no trabajamos con armonía, con una convivencia de comunión, sino muchas veces nos fijamos en lo que está haciendo el compañero o compañera cuando no nos damos cuenta de nosotros mismos. Es por eso el motivo de esta reunión, de esta mañana laboral. Esperamos que nada nos distraiga, sino que tengamos siempre la atención a las personas que se van a dirigir a nosotros. Y de la misma manera, una transformación para nosotros, llevar a nuestros salones de clases y hacer de nuestros alumnos visionarios para el futuro, hacer de nuestros alumnos competentes y solo lo vamos a poder realizar si nosotros somos personas visionarias, competentes y, por qué no decirlo, innovadoras. Muchas gracias compañeros. Esperamos que esta mañana sea productiva para todos nosotros y que llevemos el mensaje a cada uno de nuestros niños y también a cada uno de nuestros hogares y en nuestra estancia dentro del establecimiento. Muchas gracias. Informados ya entonces del por qué estamos reunidos en este lugar. Ha llegado el momento para que todos los que nos encontramos acá podamos abrir nuestros cinco sentidos y visualizar, escuchar, hasta degustar, sentir lo que la persona a quien yo voy a tener el gusto y el honor de presentar a continuación tenga a bien compartir con cada uno de nosotros. El personaje que yo voy a presentar a continuación es una persona de mucho conocimiento, de mucha preparación y sobre todo tiene ese carisma, ese don de motivar a las personas. Tengo el privilegio de conocerla desde hace unos años atrás y creo y estamos seguros que vamos a disfrutar de la disertación de el compartir de experiencias de esta persona. Así que con todo el honor y con todo el cariño presento a ustedes a la licenciada Mirna Guzmán de Arriola a quien recibimos sobre este escenario.